en Iztapalapa la situación cada vez está peor. Según cifras del propio secretariado en la alcaldía en donde más se cometen feminicidios es en Iztapalapa. La alcaldía en donde más robos hay es en Iztapalapa. La alcaldía en donde más violaciones hay es en Iztapalapa. Clara Marina Brugada Molina quien desde agosto del año anterior ha estado realizando actos de proselitismo y promoción personalizada en lugar de atender las miles de necesidades en Iztapalapa. La que quieran agua, seguridad, feminicidios y así podemos seguir. En Morena están acostumbrados a mentir, a robar y a traicionar al pueblo. Demostrando que lo único que persiguen es obtener el poder por el poder y para alcanzarlo todo se vale. Somos testigos de cómo una alcaldesa de Morena se dedica a calcar las estrategias al margen de la ley. Huyen de la transparencia y la rendición de cuentas fieles al estilo opaco y oculto que define la jefa de gobierno. Por eso quiero exhortar a la alcaldesa Clara Brugada. ¿De dónde saca el recurso la alcaldesa? El que nada debe, nada teme. Por eso pedimos congruencia a las y a los legisladores de Morena. Así que esperamos se vote a favor de la presente propuesta. Es cuanto, diputado presidente. ¿Quiénes estén por la negativa? No se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.